Y vamos a hablar de lo que está ocurriendo en Libia, en estos momentos también. Cuanto todavía hay muchas versiones acerca de cómo fue que ultimaron al líder libio, Muammar Gaddafi. Pedro, se festeja en distintas ciudades el tema de la muerte de este hombre que estuvo en el poder durante varias décadas. El coronel Gaddafi, quien gobernó a Libia durante 42 años, hasta ser derribado este año por insurgentes en una sangrienta guerra civil, murió asesinado durante la toma de su ciudad natal en Cierte, su último gran bastión en el país dos meses después de su derrocamiento. Un portavoz dijo que las imágenes de teléfonos móviles que lo muestran todavía vivo cuando fue capturado y después muerto son muy inquietantes. El gobierno interino en Libia niega haberlo matado y dicen, en cambio, que recibe un disparo en la cabeza proveniente del fuego cruzado entre sus partidarios y las fuerzas gubernamentales. La muerte de Gaddafi fue confirmada por el primer ministro en funciones del ahora gobernante Consejo Nacional de Transición de Libia, horas después de que fuera anticipada por múltiples informes de prensa y declaraciones de funcionarios de menor rango. La organización Amnesty International también ha solicitado una investigación imparcial por la muerte de Gaddafi. Hubo especulaciones de que este hombre se había refugiado en el sur del país, pero la muerte confirma que siempre estuvo en Cierte, protegido con lo que le quedaba de su ejército leal. La versión oficial señala que lo atraparon con vida, pero murió después de un tiroteo. La OTAN ratificó que dos de sus aviones atacaron por la mañana un convoy de fuerzas leales a Gaddafi, que salía, a decirte, pero agregó que no podía confirmar si el coronel Libio iba en la caravana ni tampoco si fue capturado o si murió.